La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, acompañados de directivos y profesionales, presentaron la convocatoria para la 13ª edición del premio Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo. Este premio reconoce a periodistas que a través de sus trabajos muestran la discriminación que existe en el país. Haas destacó que el concurso ha contribuido para darle cara e historia al problema de la discriminación en el país, lo que va más allá de números en las estadísticas. No hay nada que comunica con la ciudadanía como una historia, como una historia de vida, como una circunstancia concreta, en donde no nada más estamos hablando de estadística, no nada más estamos hablando de cuestiones abstractas, sino también de cosas muy específicas, de experiencias de discriminación. No nada más la exclusión, sino también la inclusión es importante. También puede haber historias que reflejan éxitos. Por su parte, Lorenzo Córdoba agregó que el premio busca darle visibilidad a las múltiples realidades de discriminación, así como reconocer la labor periodística. Esta convocatoria constituye en sí misma un reconocimiento al trabajo de quienes, desde el periodismo y los medios de comunicación, visibilizan las múltiples y vigentes realidades de la discriminación en el país y que, comprometidos con esa lucha, ponen diariamente en riesgo su seguridad, su vida y la de sus familias. Respecto a los comicios pasados, el consejero resaltó la participación de personas con discapacidad que emitieron su voto y participaron como funcionarios de casilla. Que es una novedad, no solamente por lo que hace a las condiciones de accesibilidad de personas con capacidades diferentes a los centros de votación, sino también por, digamoslo así, la maximización del derecho de participación política, ya no solamente para ejercer el derecho de voto activo o pasivo, sino para poder incluir, ser incluidos como funcionarios de casilla. Las últimas cifras en materia de este protocolo nos revela que hubo 184 casos con el corte del día previo a la jornada electoral para los distintos cargos, 35 presidentes, 21 secretarios, 20 primeros escrutadores, 21 segundos escrutadores, 87 suplentes, en total 122 hombres y 62 mujeres. La decimotercera edición del premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo recibirá trabajos en las categorías texto, fotografía, radio y multimedia y podrán concursar los trabajos publicados a partir de julio del 2016 hasta junio del presente año. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!